La provocación de Guyana está reactivándola, no caigamos en provocación. Tranquilidad, yo aspiro que el presidente guyanés no vaya a fallar a la cita que tenemos en Nueva York. Presidente David Granger, yo quiero verlo así, mire, face to face, a usted presidente de Guyana. Y le voy a dar la mano con respeto y altura. Y espero que de esa reunión que tenemos en Nueva York salgan pasos para regularizar las relaciones entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros por la vía del Acuerdo de Ginebra y del Derecho Internacional mantendremos nuestra reclamación histórica de la Guayana Esequiba que nos dejó Bolívar. Porque son los libertadores, a nosotros no nos regaló nada nadie. Esa Venezuela, ese mapa que ustedes veían ahí de la Gran Colombia siempre fue del Esequibo hasta Panamá, de Panamá hasta el Pacífico allá, hasta las Islas Galápagos. Eso fue Colombia desde siempre, la Gran Colombia. Y Venezuela desde siempre llegó hasta el Esequibo. Ya ese debate lo hemos dado, lo vamos a mantener. Y por la vía del Derecho Internacional, aspiro, aspiro, espero y lucharé porque Venezuela recupere su Guayana Esequibo. En paz, somos un pueblo de paz, de respeto del derecho internacional. Yo puedo decirlo, yo sí puedo decirlo aquí, y creo que al decirlo cuento con el apoyo del 100% de los venezolanos. Nosotros amamos y respetamos al pueblo de la República Cooperativa de Guyana. Yo puedo decirlo, usted presidente Granger puede decir que ama y respeta a Venezuela. O usted forma parte de ese tipo de gente que ha estimulado y ha cultivado odio hacia la historia del pueblo de Bolívar. Es una pregunta que dejo en el aire, pues. Yo y nosotros...